¿Qué tal Endurator? Hoy en este vídeo os traigo dos culotes que adquirí en la página de Amazon. En este vídeo quiero daros mi opinión sobre ellos y cuál de los dos me ha gustado más. ¡Dentro vídeo! Bueno, como podéis ver, son estos dos culotes. Son distintos, son de distinto proveedor. Son los dos talla L y he de decir que hay uno que me gusta más que el otro. ¿El motivo de esto? Bueno, pues es porque hay uno que cuando hago rutas a los 15-16 kilómetros ya yo empiezo a notar molestias. Y el otro sí que es verdad que puedo hacer rutas más largas. Me permite más exprimir lo que es la ruta y me da un confort, por lo menos lo que yo noto, un confort extra en comparación del otro culote. Entonces os voy a enseñar qué culote es y os voy a explicar un poco los componentes que tiene. Bueno, el primer culote es un top tech 3D, alcolchado, bicicleta, ciclismo, ropa interior, pantalones cortos, respirables, ligeros, hombres y mujeres. Vale, su precio son 12,99. Antes había dicho 11,99, pero bueno, me he equivocado, son 12,99. Como podéis ver, es una talla L y hay de distintos colores. Había otro de otro color, pero bueno, yo me gustaba más el de amarillo y rojo. Decir de las especificaciones que pone Amazon, pues bueno, a veces no son ni entendibles, pero yo os voy a leer lo que pone y ya os diré mi opinión sobre ellos. Vale, son unos pantalones cortos de bicicleta, alcolchados en 3D. Vale, en 3D supongo, pues bueno, que será que tiene aquí estas badanas en 3D. Vale. Especialmente diseñados con la forma del asiento de su bicicleta y el colchado 3D Colmas. Engrosado, cosido, que puede proteger la fricción entre la cadera y el asiento de su bicicleta. Se ajustan mejor, aliviando el dolor de la cadera durante la conducción larga. Las costuras de calidad para la almohadilla de espuma en los pantalones cortos de la bicicleta no se podrán mover fácilmente. Son maduraderas y bueno, pone aquí para almohadilla elástica resistente al sudor y gruesa. El material de secado rápido de nuestra ropa interior de ciclismo dispersa el sudor de la piel. Lo hace sentir fresco y fresco. La suavidad del tejido elástico minimiza la resistencia amplia, seguridad para su salud. 90% poliéster y un 10% elastano. Traspirable y ligero. Hecho de poliéster y tejido de expander de calidad. Nuestros pantalones cortos para bicicleta son bastante respirables y de secado rápido. El material ultra delgado y liviano absorbe el sudor, la humedad y el calor. Para mantener su cuerpo fresco y seco, los usuarios pueden disfrutar de una conducción mucho más fresca. Ideal para paseos en bicicleta extralargos. Pantalones cortos para actividades de ciclismo. Nuestros shorts de bicicleta son perfectos para los ciclistas que les gustan andar en bicicleta. Bicicleta de montaña, mountain bike, bicicleta de carretera, no es necesario agregar una cubierta adicional para el asiento de la bicicleta. O almohadilla para el asiento. Los pantalones cortos de ciclismo acolchados ayudan a reducir el dolor mientras se monta. Bueno, aquí pone las tallas más o menos, la S, la M, la L, el tallaje, para que más o menos elijáis el tallaje correcto y no tengáis ningún error. ¿Vale? Y ahora vamos con el otro. Este es un X-Taker. ¿Vale? Hombre, hombres, ropa interior de bicicleta con 5Ds, gel acolchado, mountain bike, ciclisto, pantalones cortos, color negro, rojo, L. ¿Vale? Resistente a sudor. Este su precio eran 10,99€, 11€. También me he equivocado. Bueno, pero creo que me costó más barato. Es que creo que los dos me costaron más baratos. Y bueno, pone resistente al sudor, el material de secado rápido, dispersa el sudor de los pantalones cortos para un viaje suave y seco. Vortabilidad, absorbente, sudor secado rápido. Elástico, la tela es de elasticidad, va a ajustarse a su cuerpo de cerca. Antichoque, cómoda almohadilla 3D. A evitar la fricción, equipada con el lleno de respiratorio para una gran ventilación que reduce las bacterias. Cojín de silicona de marca. El cojín está fabricado con tecnología de costura 3PIN 5W. Costura completamente planas. En el interior minimizan las rozaduras. Cómodo, muy liviano. Puede ayudar a reducir el peso con costuras precisas. Costuras 3D. Y corte con ingeniería del cuerpo humano. Sin fricción, con su cuerpo, ayuda a montar en comodidad. Como podéis ver aquí tenéis distintos colores. Ese no está disponible. Este es el que adquirí yo. El rojo. Vale, bueno, este es el que adquirí yo. Porque este... Y bueno. Volvemos aquí. Como podéis ver aquí. Hay más imágenes. ¿Veis? Bueno, yo os voy a decir que este... Este... Para mí... Para rutas más largas es mucho mejor. O sea, voy más cómodo. No me duele tanto el culo. Puedo hacer rutas más largas. ¿Vale? Y la verdad es que... La verdad es que me gusta más. También es decir que vale 2€ más que el otro. O me costó 2€ más que el otro. ¿Vale? Este pues puedo hacer perfectamente con una bici de enduro. Estamos hablando haciendo enduro. ¿Vale? Porque si hacemos XC, evidentemente podemos hacer más kilómetros. Porque la bicicleta va... Es una bicicleta que está más enfocada a hacer kilómetros que una de enduro. Y este... Y este... Vale, vamos a poner el rojo. El que era el nuestro. Este. Deciros también que es una talla L el que me pedí. Este... Sí que cuando llevo 16 kilómetros, entre 16 y 20, ya empiezo a tener un poco de molestias. ¿Vale? Un poco ya me empieza a doler el culo. Y ya voy notando un poco incomodidad. Y la verdad es que... Si la ruta se me hace mucho más larga, pues voy a empezar a ir incómodo. Sí que no es un dolor exagerado, pero sí que notas ya... Vas incómodo. No vas a gusto. No vas ya disfrutando, pues, del pedaleo. O tanto subiendo... Bueno, como bajando. Bien, como podéis ver, es un culote que, como dice, tiene las costuras internas. ¿Vale? Tiene todas las costuras internas. Lleva un... Llevan como unos agujeros para tener una mejor ventilación. Podéis ver... Y la calidad de la almohadilla es también muy buena. ¿Vale? Tiene sus respiraciones. Tiene sus perforaciones para respirar. Y aquí pone que es gel. ¿Vale? Hidroprotección. Y como podéis ver... Es muy buena calidad. ¿Ok? Bien. Bueno, y este es el otro. El... Este es el otro culote. Como podéis ver, también tiene las costuras planas. ¿Vale? Para no molestarnos. Ni tener rozaduras. Sí que aquí... No lleva perforaciones en la tela. O sea que... Pero aún así, respira bien. ¿Vale? No es una cosa incómoda. Y como podéis ver, la badana lleva también sus... Sus almohadillas en 3D. ¿Vale? Y como he dicho con este... Yo voy mejor para hacer rutas. En mi caso. ¿Vale? En vuestro caso, a lo mejor el otro iréis mejor. Pero yo en este puedo hacer rutas más largas. ¿Vale? Bueno, espero que... Que la goma que lleva, la goma escuma que lleva pierde su calidad. Entonces, con estos vicios lo que quiero es que conozcáis estos culotes como otros culotes que hay. Porque hay muchísimos. ¿Vale? Y que tengáis un enfoque para saber más o menos qué culote os puede ir bien o qué culote os puede ir mal. En mi caso, el amarillo, el que lleva la badana amarilla, para hacer rutas más largas, me va mejor que el rojo. Pero aún así, el rojo no quiere decir que sea malo. ¿Vale? Es bueno también. Lo que pasa es que a mí, por lo menos a mí, en 16-20 kilómetros ya empiezo a notar un poco de incómodo. También hay que decir que vale 2 euros menos. Me costó 2 euros menos. Y yo, al fin y al cabo, utilizo los dos. Me da igual si hago una ruta de 20. El primero que pillo es el que me pongo. No voy... A ver, si encuentro el que me va mejor para rutas largas y es una rutas larga que evidentemente lo cojo. Pero que tampoco me estoy buscando a buscar este. El primero que pillo es el que cojo. Y bueno, con esto, he de decir que llevo tiempo sin subir vídeos. Pero bueno, por temas personales y tal, no he podido subirlos antes. Entonces, vuelvo a subirlos y espero que os guste. Si es así, ya sabéis, las tres cosas más importantes. Dadle a me gusta, compartid y suscribíos al canal que es gratis. Nos vemos en un siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.